Se manda a cambiar sin avisarle a nadie, quizás dónde anda metida. Y espero que tú, como su madre, tomes cartas en el asunto. Es que ese es el problema, pues, mamá. Que yo soy la mamá, pero usted no me deja asumir ese rol. ¡No, bien bonito! O sea, que yo soy la culpable de nuevo, la culpable de todo. No, no de todo, pero de lo que está pasando con la Mila, sí. Ah, claro. Como ahora estás tan ocupada haciendo negocios con Manuel Toro, ¿Qué te pasa, Emilia? Después de todo lo que hemos vivido, con todo lo que sabes, vas y te metes directo a la boca del lobo. Tengo 54 años, mamá. Yo sé lo que hago. Esta es mi casa, mierda. Y ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Es nuestra casa, mamá. Y de ahora en adelante voy a defender a mis hijas de sus normas ridículas. Es mi casa. Y si no te gusta, te mandas a cambiar. Pero señorita Milagro, ¿qué está haciendo, güey? Ay, perdón. ¿Cómo se le ocurre, güey? No sé, que me dio frío. Ah, pero ¿cómo le va a dar frío? Me hubiese dicho, le llevo una frazada, no sé. Ay, no sé, es que me dio como nervio estar sola. Ay, ¿cómo le da nervio? ¿Qué hace usted siempre duerme acompañada? Bueno, no, no. Entonces, ¿por qué me va a decir que le tiene miedo la oscuridad? Si no tiene nada, dos años, güey. No sé, no lo pensé, perdón. Sí, pues no lo pensé. Yo ayer le dije que no quería dormir con usted. Bueno, igual me abrazaste. Le abracé porque estaba soñando seguramente, güey. Bueno, el sueño igual cuenta. Ya, esto no es para la chacota, yo lo estoy hablando en serio. Ya. Bueno, sí, perdón, me desubiqué. Sí, pues se desubicó hoy bastante. Pero mira, hagamos una cosa. ¿Por qué yo no mejor te preparo desayuno y nos olvidamos de que todo esto pasó? Lo que vamos a hacer es que usted va a agarrar sus cosas y se va a ir a su casa, señorita Milagro. Eso va a ser. ¿Me voy a seguir diciendo, señorita? Sí, voy a seguir para que las cosas no se confundan. Aló, Paula. Hola. ¿Bien? ¿Y tú? Sí, aquí estoy, en el campo. Bien, Felipe, ahí está. De lo más guaso. No, 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 no deprimido, como, ay, no sé, como, como bajoneado, en verdad. Sí, pienso que, no sé, podría ir, pegarte un viajecito, venir unos días. Sí, yo creo que Felipe estaría feliz de verte, en verdad. ¿Para qué enojarte y ponerte así? No, es que no me enojo, no me enojo, me decepciono, porque para mí tú eras, tú eras un hombre recto, distinguido, no sé, distinto. Y al final, igual que todos los hombres. A ver, a ver, chántate ahí. Sí, porque pensáis con los pantalones y no con el mate. Chántate ahí, Judith Fuenzalía. Mira, primero que todo, yo soy un caballero. Segundo, la cienita Milagro es una buena cabra. Y tercero, no habían segundas intenciones. Sí, una blanca paloma. ¿Conocí la canción de Shakira? Tiene nombre persona buena, claramente no es como suena, po. Además, dime una cuestión. Si no tenía segundas intenciones, ¿pa' qué diablo se fue a meter a tu casa? Bueno, porque necesitaba ayuda, po. Ay, sí, necesitaba ayuda, claro. La cabra no anda una sola, po. Tiene familia. Además, justo, justo se tenía que ir a tu casa en la noche. No podía esperar que fuera de día. Qué conveniente, ¿eh? Yo fui de lo más buena onda a tu casa a contarte que se había armado zamba canuta. Y ahí me encuentro a la linda de lo más intalada en tu casa. Supongo que lo pasaron chancho, po. A ver, mirá. La cienita Milagro durmió en mi casa, pero no durmió conmigo. Son cosas distintas. Ya, y me ibas a decir que no pasó nada. No, pues no pasó nada. Es que no te creo, po, Pablo. ¿Por qué? A ver. Porque digan lo que digan, Dios hizo al hombre hombre, a la mujer mujer. Y lo hizo para que se juntaran, no para que anduvieran jugando a las racistas, po. ¿Y sabés qué más? Mejor nosotros hablemos de trabajo nomás. Porque desde ayer nuestra amistad quedó bajo tierra. Yo no soy segundo plato de nadie. Y ojalá, Pablo, que la maldición te llegue con todo. ¿Por qué te lo merecí? ¿Y quién le puedo ayudar? Me peleé con mi abuela. Pero mal. Ya, pero eso... No es difícil, po. Sabemos cómo es tu abuela. Sí, po. Pero esta vez fue heavy. Fue súper pesada, fue súper hiriente. Y la verdad es que ya no aguanto más. ¿Ya? ¿Querés que hable con ella? No, no va a ser fácil, pero puedo intentarlo. No, no. Es que con ella no se puede conversar, es verdad. Bueno, si quieres puedo hablar con Emilia para que hable con ella y le pida que se calme un poquitito. No. No, las dos son cortas con la misma tijera. Mira, yo vengo a aceptar tu propuesta. Tú me ofreciste ayuda. Y la verdad es que la voy a tomar, porque esa casa yo no voy a volver. Es que no sé, porque no me contesta y estoy llamando hace rato y no sé qué pasa. ¿Mamá se encerró? ¿Mamá? Señora Hilda. ¿Está con llave? No, no sé, mejor veo. Voy a entrar, mamá. 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 Llama de ambulancia. Mamá. 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 Reaccione. Mamá, reaccione.